Saludos, saludos. Un saludo muy especial para todos los que me siguen. De parte de Piti Mencini y también de esta plataforma. Le damos la gracia a Dios. Que nos permite que podamos llevar un contenido más en el día de hoy. Vamos a estar leyendo una proporción bíblica. En el libro de los Proverbios. Proverbios. Capítulo 1. Beso 7. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. La palabra del Señor será en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos deprecian la sabiduría y la enseñanza. Que el Señor añada bendiciones a esta palabra. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Cuando nosotros hablamos de que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. estamos diciendo que cuando nosotros como seres humanos reconocemos la Deidad de Dios cuando reconocemos verdaderamente quién es Dios y le damos la gloria a Él entonces es cuando verdaderamente nosotros empezamos a entender lo que se llama la sabiduría. ¿Por qué razón? Porque cuando usted como una creación de Dios entiende de que el Supremo es el que puede resolver todos sus problemas Dios Todopoderoso es quien le brinda la salvación del alma a través de Jesucristo el Hijo de Dios entonces comprendemos una tal realidad. Cuando habla de que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová no está diciendo de que usted tiene que tener como euforia ese tipo de temor a Dios sino que es respeto reconociendo su Deidad. Pero al final del verso dice los insensatos deprecian la sabiduría y la inteligencia. ¿Cuándo es que verdaderamente el ser humano se convierte en una persona insensata? Cuando no quiere reconocer la heredad de Dios cuando no siente temor por Dios cuando no le quiere dar la gloria a quien verdaderamente se merece toda la gloria y toda la honra. Le damos gracias a Dios por darnos la oportunidad de reconocerle como el único y gran Dios verdadero aquel que llama las cosas que no son como si fuesen y son creadas conforme a su propósito de acuerdo a su voluntad. Le damos la gloria llename a Dios porque toda la gloria pertenece a Dios. Si nosotros no podemos analizar lo que dice la palabra de Dios vamos a comprender muchas cosas porque en el libro de Apocalipsis en el capítulo 4 cuando habla que Juan en el espíritu cuando estaba enterrado en la ida de Spam vio al Señor sentado en su trono habían cuatro seres vivientes los cuales no cesaban de alabar y glorificar su nombre diciendo santo 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 Dios todopoderoso el que era el que es y el que ha de venir. Dice la palabra del Señor que los veinticuatro ancianos los cuales están delante de su presencia se despojan de su corona porque son coronados la depositan en su altar y también se postran para adorarle y si ellos ya que están allí santificados le dan la gloria a Dios cuanto más nosotros que aún estamos en carne de pecado no alabaremos y glorificaremos al Señor Dios todopoderoso en verdad es un privilegio tener la oportunidad de darle la gloria a Dios de alabar su nombre de glorificarle y también de servirle pero más aún cuando tenemos el privilegio de nosotros ser embajadores aquí en la tierra del Dios todopoderoso de Rey de Reyes y Señor de Señores muchas bendiciones para todos vamos a estar hablando de un personaje llamado El Topo de Lomina de una familia llamada Lopola hay dos familias dicen Lopola Lopola una Manolia y uno de este lado también dos familias Lopola él pertenecía a las familias de Lopola y era un personaje que era bien agresivo robaba atracaba por eso nosotros siempre contamos esta historia muchas personas me dicen a mí ven acá pero y por qué tú siempre cuentas historias porque son historias que son verdaderas y de la única manera que un joven puede comprender la realidad y a través de los sucesos de lo que le ha acontecido a otro muchos reflexionados y sé que muchos malos seguirán haciendo esta historia que vamos a contar hoy es una historia bien penosa en verdad porque tuvieron un final bastante cruel pero la palabra de Dios dice que la paga del pecado el topo quien le gustaba siempre era un asaltante de camino le gustaba asaltar la persona quitarle el dinero el celular el prenda lo que estuviera esa persona y hay un número de personas que también le gustaba mucho salir a robar con el topo porque parece que siempre era efectivo pero también era un personaje que era agresivo no era pistolero era cuchillero peleaba la puñalada con cualquiera los maquillazos con cualquiera pero lamentablemente le gustaba robar asaltar en la calle podemos decir los caminos y también robar personas que le gustaban andar con él un tal alessi.com creo que es alessi también uno llama vive un personaje también velocidad de gualey esos eran los personajes que siempre salían a saltar con él y le gustaba siempre andar junto con él en su andanza en una ocasión van caminando por el puente de la 17 se topan con un hombre que viene ya ebrio asaltan al hombre y también lo tiran del puente es decir que ese hombre perdió la vida le dieron piso a ese hombre pero sin embargo según cuenta nadie pagó ese caso son cosas que siempre suceden y por eso las contamos porque hay que contarlas un mensaje bien positivo para la jovencita y también para los jóvenes el topo tenía una mujer y la mujer era de búsqueda usaba vicio de droga para usar su droga tenía que salir a buscarse en una se topó con un personaje un caballero que trabajaba en una bomba de 17 de gasolina se involucraba con él el hombre daba su dinero hasta que el hombre le infectó de VIH lamentablemente al día de estar contagiada de VIH también contagió a todos ya las cosas van cambiando y se están viendo ya consecuencias negativas en la vida del topo y también de la mujer se dice que los compañeros del topo le dieron piso fallecieron todos diferentes situaciones ya el topo estaba entregado a dado lo malo ya Rosaida que era la esposa del topo ya iba decayendo y el topo se refugia entonces en el viso del cará con el viso de esa del cará fallece primero Rosaida y luego fallece también el topo es un lamento que esto acontecere tengan que terminar así de esa manera porque en verdad hay cosas que muchas veces suceden al ser humano y es porque han cogido un camino equivocado y también han hecho lesiones negativas cuando usted como jovencita usted coge la calle usted está corriendo peligro porque está expuesta a un sinnúmero de enfermedades las cuales están en la calle cuando usted como joven elige el mundo tiguerial está expuesto también a un sinnúmero de enfermedades su vida coge el peligro prisiones cementerio porque eligió el camino equivocado por esa razón nosotros contamos esta historia para que usted vea el final de cada individuo que vivió el mundo tiguerial siempre o están a 30 años en la prisión 20 años o están en el cementerio algunos sobrevivimos perdón porque tal vez no cogimos las calles tan aceleradas en cuanto a los robos pero si cogimos el vicio la pelea y Dios no ha preservado la vida para contar esta historia para que tú como joven puedas comprender que puedes vivir una vida más tranquila una vida mejor sin tener que estar en la calle caminando desperdiciar tu tiempo tu juventud y al final de cuentas o te llevan a la prisión o te llevan al cementerio esperando de que este relato sea de edificación para tu vida de reflexión que tú puedas comprender la realidad que tú puedas comprender de que tú puedes vivir diferente sin tener que coger la calle ni estar en el mundo tigereal vamos a enviarnos cuantos saludos en esta ocasión un saludo muy especial para Santiago Bautista Santiago Pujol Pedro Bautista Madalola la única Zoraida Zeneida a la reina del bron usted no me está llamando a mi casa que es lo que pasa con usted dígame usted me ha dado banda a mi yo soy suyo yo saludamos también a la gorda allá de Peguero en la victoria un saludo muy especial para reyes en la victoria saludamos a la foca en la victoria cuando estaba hablando otro saludo no en la prisión sino en el pueblo de la victoria porque también tengo gente allí en el pueblo de la victoria saludamos a Lin allá también en la victoria a Monay un saludo muy especial para Monay también allá en la victoria en el pueblo de la victoria seguimos saludando también antipariguayos retirados al pastor de Villacón hoy tiene saludos encendidos César Villagrícola el doctor de Payá saludamos también a la roca güey tenemos que reunir hermano un saludo muy especial también para Ale Brasoban saludamos también a Iberia Sala un saludo para ti Iberia saludamos también de manera muy especial a Mamín también saludamos de manera muy especial a la fama un saludo para La Norma saludamos a Henry un saludo muy especial también para Staley JR saludamos también a Carlos Polanco un saludo muy especial para Junior Fashion saludamos también a José Fabián un saludo muy especial también para Teudy Lebron saludamos también a Cutimbaba por aquí por este canal saludamos a Carlos también a Ninito un saludo muy especial también para Carlos para Carlos Cadore saludamos también a Germán García un saludo muy especial también para Elvis Rodríguez saludamos también a Brenda Méndez un saludo muy especial también para Miguel San Cristóbal saludamos a Gillo saludamos también a la Trujillo allá en San Cristóbal saludamos también de manera muy especial a José Torres saludamos a José Miguel García Mena un saludo muy especial para Sara Pérez saludamos también a Sado Batida un saludo muy especial para Mello de la Cañita Mello hermano mío te saludamos otra vez mucha bendición para todos estamos en salud saludamos también a la simple esquina aquí en Cuaricano a Miriam y a todos los que me siguen muchas bendición para todos ustedes saludamos también a Ramón aquí en Guaricano al Barón Ramón al hermano de Yuelo un saludo muy especial para usted para mí al Mayimbe salud muy especial para el Mayimbe que está metido su colmado ahora ya usted sabe 24-7 vamos a estar aquí yo los bendiga grandemente yo soy de mi canal para que mi canal siga creciendo comparta mis videos comente muchas bendiciones conmigo gracias Gracias.